Hola a todos, hoy os traemos unas columnas de la serie Cora, gama entrada de la marca, sustituta de la veterana serie Corus. Con un diseño moderno y atractivo, el fabricante francés nos presenta unas columnas de tres vías, con novedades muy interesantes como puede ser el nuevo material exclusivo con el que fabrica los drivers, llamado slate feeder, con el que sustituye los conos de poliglas de su antecesor, ofreciendo un rango medio más nítido. Las 826 incorporan un controlador de 6 pulgadas y media, junto a dos woofers del mismo tamaño, además de un tweeter cóncavo en vez de convexo, característica que le ofrece una menor direccionalidad, unido a una nueva suspensión entre la cúpula y el soporte. Terminamos con la zona inferior donde podemos ver un generoso puerto reflex frontal. Otra característica que me ha gustado es la inclusión de una peana que se monta en la parte inferior, otorgando al altavoz una inclinación de unos 5 grados aproximadamente, con lo que se logra dirigir el sonido del tweeter al oyente. Terminamos con la rejilla magnética que cubre los altavoces, es de color gris para los tres acabados. Su diseño deja al descubierto el tweeter. Esto minimiza el efecto que pueda crear la rejilla en frecuencias altas. Seguimos con sus requisitos de amplificación. El fabricante recomienda una potencia de 40 a 250 vatios. Su sensibilidad declarada son 91 dB a 8 ohmios. Buena cifra, aunque luego indica una impedancia mínima de 2,9 ohmios. Por tanto, sin ser complejas de mover, agradecerán una buena entrega de corriente. Se comercializan en tres acabados distintos. Cuerpo de color madera oscura con frontal azul grisáceo. Cuerpo de color madera clara con frontal blanco crema y cuerpo negro mate y frontal negro lacado. Otro punto a valorar es su facilidad de ubicación. Ideales para sala donde no nos permitan dejar suficiente espacio entre ellas y la pared trasera, gracias a su puerto frontal. Por tanto, solo me queda recomendarlas, siendo unas cajas de alta fidelidad a un precio accesible, siendo excelentes para música como para cine, unido al conjunto de su misma gama. Si tenéis alguna duda podéis solicitar una audición y os mostraré lo que son capaces de ofrecer. Hasta el siguiente vídeo.